Adivinanzas. Un bicho pequeño vuela entre las flores y tiene alas de muchos colores. ¿Quién soy? Miramos la sombra. ¿Qué será? Mariposa. Tengo un traje verde todo arrugadito. Lo lavo en los charcos, lo seco al solcito. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Miramos la imagen. ¿Qué será? Rana. Tengo mi casita a cuestas y la llevo a donde voy. ¿Quién soy? Es muy fácil. El caracol. Soy chiquitito. Puedo nadar. Vivo entre los ríos y en alta mar. ¿Quién soy? El pez. ¡Muy bien! Muchas damitas de un oscuro traje de un agujero entran y salen. ¿Quién soy? Muy bien. ¡Es la hormiga! ¡Suscríbete!